Hola, me pide Javi Sacristán y el grupo Cuesta Abajo que en un pequeño vídeo os dé mi criterio sobre cómo tenemos que utilizar Twitter a la hora de seguir o dejar de seguir a unas personas o a unos determinados usuarios. Bueno, yo soy partidario de que aquí cada uno haga lo que le dé la gana. Internet precisamente es libertad y no existen o no deben existir reglas. Como muchos, existen ciertos patrones de comportamiento pero que no son, lógicamente, palabra de Dios, ni muchísimo menos. Bueno, puedo contar lo que es mi caso, esto que podemos definir como consejo lenteja, si quieren los tomas y si no los dejan. Yo personalmente sigo en Twitter a todo aquel que me aporte. Y que me aporte significa que me enriquezca, que me enseñe, que converse, que intercambie información. Y por lo tanto no hago follow, no sigo en Twitter a nadie que no cumpla ninguno de esos requisitos. Veréis que en mi cuenta generalmente yo no suelo seguir a ningún famosete porque generalmente no suelen aportar gran cosa. Pero ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Tú que estás viendo este vídeo ahora mismo puedes hacer lo que te plazca. Puedes convertirte en un seguidor a mansalva o puedes ser muy exquisito a la hora de seguir. Sea como sea, lo que sí te puedo recomendar es que tengas un criterio claro a la hora de manejar tu cuenta para que no despistes a tus usuarios, en este caso a tus seguidores o los que han hecho comunidad alrededor tuyo. Pero en fin, por resumir, en mi caso, sigo a quien me aporta, no sigo a quien me resta. Fácil. O no. Tú mismo. Chao.